¿Len? Ay, Luca, ¿eres tú? ¿Pasa algo? Yo solo quería saber dónde estás y si no estás con nadie, ¿puedes venir? Tengo una película y bueno, yo me preguntaba si tú... ¿Quién haces, Len? Miku. Con nadie, cariño. Vuelvo a la cama. ¿Otra vez? Soy nadie para ti, ¿no? Pues escúchame bien. Esta es la última vez que te lo soporto. Ah, ahora está surgiendo agua de mis ojos y también está sin una voz. Ah, a tu lado cerca, eso me atravesó. He conocido el dolor en mí, yo solo amándote. ¿A dónde te vas? Yo pregunté, solo escuché. No, todo lo nuestro se acaba acá, se terminó. Por lo mismo siempre son tener dos llantos de mi corazón. El dolor rompo, yo no estoy acostumbrado a ser así. Por ejemplo, arrancarte la barganza, esta es mi grave casa, eres mío y solo para mí. Sí, 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 sí. Ah, yo puedo comprobar tu horrible amor. Aún así yo te creía, tus sucias mentiras. No, traté de alejarme de aquí, de tus manos. No, dejaré que me dejes aquí, eres para mí. Ahora veo mi mente, no está la respuesta de este amor. Cuando se derroquea y frío está hoy. Respiré el ángel, incluso hasta todo el dolor que siento. No quiero estar siempre en mí. No quiero estar siempre en mí. Cuando te vas a tocar aquella sin acuerdos de mi amor. No me mientas con hermosas palabras y tan amables. Cuando te vas a tocar aquella sin acuerdos de mi amor. No podrías ocultar la quédate, solamente para mí. Cuando me mientas con sus celestos, llantos de mi corazón. El dolor rompo, yo no estoy acostumbrado a ser así. Por ejemplo, arrancarte la barganza, esta es mi grave casa, eres mío y solo para mí. Ah, Lucas, eres tú. ¿Qué haces aquí? Siempre serás mío, entiéndala. ¿Qué tonterías dices? Yo no pertenezco a nadie, ni menos a ti. Siempre serás mío. ¿Qué? Lucas, ¿qué haces con ese cuchillo? Siempre serás mío. Siempre. 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 Siempre.